Aunque muchos negocios de playa han reabierto sus puertas tras cuatro meses cerrados, hubo algunos que no soportaron estas restricciones y cerraron en su totalidad debido a que no pudieron mantener sus instalaciones en óptimas condiciones. Uno de estos es el restaurante y balneario Villamar, ubicado en la comunidad del Carrizal de Cinta Larga. Este balneario fue de los primeros en recibir a finales del mes de marzo la visita de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Estatal, Policía Preventiva Municipal de Tecpan y de Protección Civil para informar al dueño que dicho espacio quedaba cerrado por la pandemia hasta nuevo aviso. En ese momento, las autoridades de los tres órdenes de gobierno pidieron que solamente podrían vender su producto para llevar y no permitir el ingreso al área de las albercas y evitar aglomeraciones. Las imágenes muestran hoy unas instalaciones deterioradas, la alberca principal vacía y llena de basura y lodo. Lo mismo un espacio donde se ubica un chapoteadero para niños solo sirve para el resguardo de una pequeña tortuga en una esquina. Este balneario funciona desde hace varias décadas. Cuenta con dos áreas de restaurantes que en uno de ellos, las palapas que sirven de checho, están a punto de caer. Hoy, al igual que muchos dueños de estos giros, el señor Bernardo Ayala espera que las autoridades le apoyen para reabrir su negocio ya que se requiere la rehabilitación total y empezar de nuevo. Sin embargo, hasta el momento nadie se ha acercado para apoyar. Pese a que en otros puntos de playa ya están trabajando, él no podrá abrir y para mantener a su familia debe dedicarse a las labores del campo, en tanto junta dinero para empezar de nuevo.